Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Pues mire, le cuento que Marilyn Rojas es una auxiliar de enfermería que desapareció hace 20 días de su casa. Todavía no se sabe del paradero de ella y de su esposo. La familia hoy hace una marcha y un plantón aquí en el Parque Nacional de Bogotá, pidiéndole a las autoridades claridad acerca en el caso. Y también que los ayuden a difundir su imagen para que la puedan encontrar rápidamente. ¡Viva, viva, viva! Desaparece el 30 de noviembre, pues el esposo nos da la versión que ya sale de su domicilio para su trabajo. Él también desaparece el 2 de diciembre, pero queremos hacerle herida en el proceso, queremos que nos escuchen, que si de alguna u otra manera ellos saben algunos indicios donde estén ellos o alguien que esté dentro de esta investigación, por favor, que se actúe. Nosotros como familia queremos respuestas, queremos la verdad y queremos que aparezca su hermana. Tú sabes todo lo que te amamos, Jero te espera, Juan Carlos, tu hijo también te espera. Pues mire, con volantes como estos, con la foto de Marilyn y de su esposo que desapareció dos días después, la familia pretende que la fiscalía le dé una respuesta rápida y contundente, ya que el silencio por parte de las autoridades ha sido mucho. Una información que tenemos desde Bogotá, Carlos Poveda.